Bienvenidos, nos encontramos en este momento en el Mirador de San Antonio, donde vamos a realizar una de nuestras entrevistas en esta campaña de cara a las elecciones europeas. Quien nos acompaña hoy es Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, que no es la primera vez que está en Ceuta, pero bienvenida de todas formas. Pues muchísimas gracias, efectivamente no es la primera vez y además espero que no sea la última. Estamos en una campaña de elecciones europeas, ¿por qué es importante, y entro directamente al grano de la cuestión, que los ceutíes acudan a las urnas este domingo? Pues hay muchos motivos para que los ceutíes este domingo dediquen 10 minutos a ir a votar y por tanto a decidir sobre su futuro, porque en Europa se deciden muchísimas de las cosas que afectan a Ceuta y sobre todo no hay que olvidar que Ceuta no solo es España, sino que es Europa y por tanto necesitamos que los ceutíes vayan a votar, que voten además, y yo les pido que voten al Partido Popular para que el Partido Popular gane en España, para que el Partido Popular gane en Europa y sea la primera fuerza política en el Parlamento Europeo y que con ello y con el compromiso que tenemos con ellos, pues podamos defender también Ceuta desde las instituciones europeas. No hay que olvidar que Ceuta es España y es Europa y la frontera de Ceuta no solo es la frontera de España, es la frontera de Europa y hay que defender que así sea defendida y así sea protegida. Y hay muchísimas de las cuestiones que por aquí pasan que necesitan una Europa fuerte y una Europa que piense en Ceuta y en su futuro. Vamos a hablar de frontera. ¿Qué cambiaría respecto a la frontera de Ceuta si el Partido Popular consigue alzarse con la victoria no solo en España, sino también en Europa en estas elecciones al Parlamento Europeo? Pues la tranquilidad que pueden tener todos los ceutíes que el Partido Popular, lo que siempre hemos hecho ha sido defender la españolidad de Ceuta, no hay ninguna duda sobre ello y no solo la defendemos, sino que también la reivindicamos ante cualquier circunstancia que se pueda producir o ante cualquier acción que pueda provenir, en este caso de Marruecos. Y es importante que esa convicción que nosotros tenemos la podamos defender también desde las instituciones europeas, para que las instituciones europeas también tengan un compromiso con Ceuta y defiendan también lo mismo que defendemos nosotros, que es lo que defienden los ceutíes. Es cierto y siempre que llegamos ante unas elecciones europeas nos enfrentamos a lo mismo, que es que se percibe cierta desafección ciudadana. Igual que la gente tiene bastante claro acudir a votar en las elecciones autonómicas o en las elecciones generales, cuando llega una campaña europea es como que el ciudadano dice bueno, otra vez tengo que ir a votar y esto no sirve para mucho. ¿Cómo cambiamos esa percepción? Pues yo creo que de dos maneras, ¿no? Hablábamos de la frontera, pero podríamos hablar también del régimen económico y fiscal que necesita Ceuta y que esa es la protección que desde el punto de vista económico tiene que tener. ¿Qué es lo que nosotros planteamos desde el punto de vista de las instituciones europeas? Es que Ceuta como Melilla sean consideradas regiones ultraperiféricas y que eso suponga, igual que tienen otras regiones en Europa, pues un régimen fiscal y un régimen de protección que haga que aquí las cosas sean más fáciles y que por tanto haya más inversión, haya más trabajo y haya más futuro. Por eso es tan importante, ¿no? Por decir alguna de las cuestiones. Pero luego también, el próximo domingo son unas elecciones donde los ceutíes pueden levantar la voz ante todo lo que está pasando en España y pueden hacer que ganando el Partido Popular pierda a Pedro Sánchez. Y ante el hartazgo que tenemos en España de ver como que quien perdió las elecciones generales ha conseguido mantenerse en el poder, pero lo ha hecho a cambio de cesiones que son inasumibles para el resto de España, que son la cesión de la amnistía, pero que detrás de esa amnistía llegará el referéndum, ya lo han dicho los independentistas, para garantizarle su permanencia en Moncloa, pues también es el momento de decirlo en las urnas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con Ceuta. Ceuta necesita y defiende un proyecto colectivo de una España, españoles libres e españoles iguales. Y el marco de la dependencia que tiene Pedro Sánchez, porque así lo ha decidido para permanecer en el poder de los independentistas, está debilitando el proyecto común que tenemos como país. El avance en el referéndum, como le van a empezar a exigir ahora, tras la amnistía, evidentemente, debilita a un Estado que tiene que proteger y tiene que defender siempre Ceuta y Melilla. Ahora hablaremos de la cuestión de las regiones ultraperiféricas, pero sí me gustaría plantearle, ¿no cree que establecer estas campañas en el marco de un plebiscito a nivel nacional de cada Estado resta un poco de valor a lo que tenemos que votar el día 9 de junio, que es lo que tiene que ver con que todos somos parte de la Unión Europea y que hay que hacer políticas desde la Unión Europea para todos, no solo en el marco de nuestro país? Yo creo que no son incompatibles, ¿no? Sino que todo lo contrario, las elecciones europeas también es defender un modelo, un modelo de país y un modelo de convivencia, que está muy vinculado a lo que está ocurriendo en España. Pedro Sánchez, el planteamiento que nos ha hecho a los españoles durante esta legislatura, en la que apenas lleva un año, es que hay que levantar muros, que hay que dividir, que tiene que haber bloques y que, por tanto, hay que ubicarse en un sitio o en otro y bloques de españoles que no nos entendamos, ¿no? Eso es también el modelo de Europa. Nosotros no creemos en los bloques, creemos en la convivencia, creemos que los españoles somos muy distintos, del mismo modo que los ceutíes entre vosotros mismos sois muy distintos y, sin embargo, tenéis una perfecta convivencia desde la pluralidad, desde la tolerancia, y eso también se decide en términos de país y en términos de Europa. Y la Europa que nosotros defendemos es también una Europa del respeto y una Europa no donde hay muros entre países, sino todo lo contrario, y eso está implícito también en estas elecciones. Por tanto, participar en las elecciones europeas es también participar en un modelo de convivencia, que es el que queremos para España, más allá de los muros que dice Pedro Sánchez que tenemos que levantar entre españoles. Volvamos a regiones ultraperiféricas, se lo decía antes, porque este es un asunto que para los ceutíes ya empieza a sonar como un mito. Cada vez que llega a la campaña de las elecciones europeas, hay alguien que viene y se compromete a que, si su partido gana, peleará porque Ceuta y Melilla tengan un estatus similar al de región ultraperiférica y también que formen parte del comité de las regiones. Pasan los años y eso sigue sin suceder, porque ahora es la buena. Pues mire, yo creo que hay algo que saben los ceutíes, y es que el Partido Popular nunca hemos mentido. Y esto creo que nos avala ahora para decir, este es el objetivo que tenemos para Ceuta. Y además, en estos momentos, vivimos unos momentos donde la geopolítica está más presente que nunca en la realidad de Europa. Y eso tiene que tener siempre presente a las ciudades autónomas, a Ceuta y a Melilla. Y la manera de tenerlo y defenderlo en este momento de tanta convulsión en la geopolítica mundial es darles ese estatus. Nosotros a los ceutíes les decimos, del mismo modo que introdujimos en su momento esas bonificaciones en las cotizaciones de la seguridad social en el 50%. Dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos. Del mismo modo que Pedro Sánchez a nadie le dijo que las iba a quitar y las quitó, pues lo que decimos es, nosotros no vamos a mentir. Y siempre que nos hemos comprometido con Ceuta en hacer algo, lo hemos hecho. Y además, siempre está Juan Viva recordándonos la importancia que tiene Ceuta y la importancia que tiene en la agenda, no solo española, sino también en la agenda europea, la presencia de Ceuta. Y en un momento, como digo, de tanta convulsión, es más necesario que nunca esa protección. Lo tenemos muy claro. No vamos a entretenerla mucho más, pero sí me gustaría hablar de una cuestión que en los últimos años es clave para Ceuta, que es ese cambio de modelo económico hacia otro verde, azul e inteligente, como dice el presidente de la ciudad y presidente del Partido Popular, Juan Vivas. Entonces, ¿qué tipo de medidas plantea el Partido Popular para que desde Europa este avance hacia un cambio de modelo económico, que es muy necesario en una ciudad que cuenta con unos índices de paro muy elevados, pueda convertirse en una realidad? Yo creo que hay algo clave. Es decir, a mí me gusta resaltar cómo Ceuta, en muy pocos años, creyendo en sí misma, ha visto las oportunidades que tenía de asentar su futuro en esa confianza en sí misma y sin ningún tipo de complejo, apostando por la tecnología y apostando al final por una nueva economía en la que perfectamente Ceuta puede ser no solo pionera, sino puede ser referente. Para eso, evidentemente, necesita unas políticas desde el marco europeo que la refuercen, que permitan que lleguen, por ejemplo, fondos europeos para que Ceuta pueda seguir creciendo y pueda seguir garantizando su futuro. Y es el futuro de los jóvenes de Ceuta. Hablabas del paro. Y, evidentemente, para eso también hay que no solo impulsar ese tejido productivo y esas nuevas empresas en esos sectores, sino también hay que dotar a la educación, por ejemplo, en Ceuta y hay que dotar también a todos los planes de empleo en Ceuta de fondos. Y de fondos no solo desde los presupuestos generales del Estado, que en estos momentos no se puede, entre otras cosas porque no hay presupuestos generales del Estado, porque Pedro Sánchez ni tan siquiera los ha presentado, pero se necesita también que las políticas europeas se tenga presente y se priorice ciudades autónomas, regiones como es Ceuta. Y que lleguen esos recursos económicos que lo que van a garantizar es que los jóvenes que estudian aquí en Ceuta tengan una proyección, tengan una capacitación y se queden aquí. Y no tengan que irse a la península del mismo modo, que tengan que funcionar como un elemento de tracción también para que otros españoles de la península vengan a Ceuta y se formen aquí. No dejar escapar el talento, para eso es fundamental la formación. Y hay otra cuestión que es clave, y con esto ya terminamos, que es la que tiene que ver con las comunicaciones. Además, estando donde estamos ahora mismo, que vemos ese tránsito del puerto de Ceuta a nuestra espalda, Ceuta sigue teniendo un problema de conectividad con el resto de la España peninsular y, por tanto, con el resto de Europa. ¿Esto cómo lo solucionamos? Pues mira, en primer lugar, teniendo un gobierno que gobierne. Lo que le pasa a Ceuta está pasando en el resto de España. Ahora mismo tenemos a un presidente del gobierno que perdió las elecciones y decidió que él iba a bloquear la alternancia buscando la fórmula que fuera para permanecer en el poder. La consiguió a cambio de una amnistía. Eso le ha permitido la investidura, pero no le permite gobernar. Eso hace que no haya, por ejemplo, unos presupuestos generales del Estado ni tan siquiera presentados. Esto no ha ocurrido nunca en la historia de la democracia. Y eso significa que además tienes un ministerio como el Ministerio de Fomento que hoy está señalado por la corrupción y que tiene al frente un ministro que se dedica a tuitear, pero que no le preocupa ni le ocupa las infraestructuras de Ceuta con la península y con estas conexiones, sin duda alguna, vertebrar un país y una sociedad de la que Ceuta tiene que estar unida y presente en su día a día. Hablando de conexiones, tenemos el helicóptero para la gente que esté viendo la entrevista que no piense, se ha vuelto loca, es que es ese ruido. Pues precisamente hablando de conexiones, el helicóptero que va camino de Málaga justo ahora. Pero yo creo que lo primero que necesita Ceuta es que haya un gobierno. Y eso también se puede decir en las urnas el próximo 9 de junio. Porque apoyar al Partido Popular también es decir alto y claro que se quiere un gobierno que gobierne. Y es reforzar y refrendar la alternativa que supone Alberto Núñez Feijó, que ganó las elecciones y ganó en Ceuta las pasadas elecciones generales y que no pudo gobernar porque se bloqueó esa investidura, pero que está dispuesto a seguir trabajando y a tener un gobierno que se vuelque en Ceuta como exige y siempre reivindica el presidente Vivas. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular a nivel nacional, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí desde el Mirador de San Antonio para explicarles a los ceutillas cuáles son los motivos por los que el PP cree que tiene que ser el partido más votado en estas elecciones. Pues muchísimas gracias a ustedes.